Quiero comenzar mostrándoles dos detalles que me hicieron llegar dos emprendedores o dos empresas venezolanas emprendedoras en estos momentos de la situación económica tan difícil que estamos viviendo. Me da muchísimo gusto apoyar el talento venezolano. Este, por ejemplo, es de Creaciones Joana. Es una empresa venezolana que está en los valles del Tui. Me lo mandó su hija, la hija del señor que fabrica esto. Es un señor que durante muchos años trabajó para distintas empresas haciendo este trabajo artesanal. Obviamente es un empresario ya hoy día. Es un trabajo muy bien hecho, muy bien logrado. Es una mochila muy linda. Ya Daniela se la quedó. Ellos están comenzando su negocio y de verdad que me dio muchísimo placer. Primero, poder disfrutar de una pieza de ellos. Y segundo, poder servirle de vocera o mostrarle a ustedes, mis seguidoras, el trabajo que hacen ellos. Así que los invito a su Instagram para que puedan seguirlos y comprarle y darles apoyo al talento venezolano. Otra pieza que me hicieron llegar es esta de Bird Circle. Es una paserina. Así se llama este portacosmético. Ellos me lo hicieron llegar para que yo diera mi opinión. Yo les di algunas sugerencias o lo que yo opinaba. De verdad que valoro y aprecio muchísimo que ellos tengan el detalle de querer escuchar lo que yo pueda opinar sobre este trabajo. Ellos están aquí en Trujillo, creo. De verdad que me dio muchísimo orgullo y emoción, como les digo, saber que hay personas emprendedoras. Está lleno de cositas que me mandó Alicia Boshat y Tu Fashion Petite. Porque nosotros tenemos un concurso en Instagram donde las seguidoras, maquilladoras, no maquilladoras, personas que están empezando, con mucho talento, que están apenas iniciándose, muestran todos los días o cuando pueden durante un mes una foto con su look del día. Su maquillaje puede ser un maquillaje sencillo, puede ser un maquillaje elaborado, puede ser un maquillaje artístico, lo que quieran. Y el hecho es que Alicia me mandó para mí y yo, este, y otro lo destinamos para obsequiar y hacer tres kits para las ganadoras que vuelvo a hacer el video sin tener los tres kits a mano, pero prometo buscarlos y mostrárselos ahora. Bueno, y aquí me mandó un montón de cositas, pegamento para pestañas, esta base de Jordana que es la que estoy usando ahora, hay una de las bases que estoy rifando. Voy a mostrarles los kits al final del video, prometo hacerlo. Quería mostrarles también este kit de Irresistible Me, que es la Zafiro. La Zafiro es una rizadora base o una rizadora madre, por decirlo de esta manera. Es un kit de rizadoras de ocho cabezales. Entonces, esta es la Zafiro y luego cada una de sus rizadoras con diferentes milímetros, grosor o diferentes diseños, pues te va a dejar el rizo de diferentes maneras, diferentes texturas. Les voy a hacer una reseña de esta rizadora para el próximo video, así que espéndenlo. Este kit de L'Oreal, que es el Extraordinary Oil de L'Oreal, que es un set de shampoo, shampoo, acondicionador, shampoo, crema de peinar, limín, reparadora, y un aceite finalizador. Les voy a hacer una reseña también. Estoy súper contenta y emocionada con estos obsequios, porque de verdad que han sido muy útiles y porque han resultado ser productos que valen la pena. De todas maneras, voy a hacerles una reseña de esto más detallada. Este aceite de coco lo compré en el mercado de Chacao, en el nivel 1. Me costó 1.300 bolívares, pero me dijeron que venía para 5.000, así que corran a comprarlo. Y recibí algunos obsequios de gracia divina para mi cumpleaños. Me dio este set de... esta es una arcilla blanca para el rostro. Como yo soy de piel seca, ella me dijo que lo combinara con este aceite de ricino. Entonces, estoy por usarlo. Lo que pasa es que me hice un tratamiento facial y estoy esperando el mejor momento. Ok, fui volando a la nevera a buscar los productos de gracia divina. Esta es una crema humectante, el lip balm, una crema de contorno de ojos y una anti-edad. Algunos me los regaló, otros los encargué porque me encantaron. También compré de receptura. Ellos también tienen cuenta en Instagram, igual que gracia divina. Pero me quedo con los de gracia divina. De verdad, me parecen muy bien hecho. La atención es muy buena. Me gustan más. Definitivamente, si tengo que escoger entre uno u otro, me quedo con los de gracia divina. De todas maneras, en mi blog, en GinaRojas.com o SoyGinaRojas, pueden conseguir un comentario de los productos. También recibí obsequios de Glam Glow, que son unos sachets de las mascarillas super ultra recontra fabulosas y conocidísimas de Glam Glow. No las he utilizado, por lo que les contaba, que me hice un tratamiento estético que fue luz pulsada y plasma rico en plaqueta. Y estoy dándole tiempo a la piel para luego seguir probando cosas. Y aquí están los sets, los kits para obsequiar en el Instagram. Yo los separe y traté de ser bastante equitativo. Este, por ejemplo, son tres premios a nivel de... Para Venezuela, del concurso Gin & Listy, muéstrame tu look. Entonces, este, por ejemplo, trae máscara de pestañas, pestañas postizas, una máscara de pestañas de L'Oreal, trae varios labiales, trae varios labiales, una base de Mass Factor, trae una mascarilla y trae unas máscaras de pestañas de Jordana. Esta máscara de pestañas de Jordana, me parece súper divertida. Yo me quedé con la azul. Este es un kit, un set. Este set, por ejemplo, trae la base hiper oscura, pero que me parece genial. Yo estoy usando la Golden Beige. Esta es una base de larga duración, máxima cobertura de Jordana, es excelente, de verdad que sí. Esta es bien oscura, pero para ahorita con la escasez me parece que va a dar para mucho, para corrección, para rebajarla y crear diferentes tonos. Este set trae también una máscara de pestañas de Milani, dos máscaras de Jordana, una rosa y una verde. Este, trae este labial de Milani, esta sombra, labial de Jordana, otro labial de Milani, y trae más labiales de Jordana por aquí. Todos los sets están bien repletos. Y este set, que sería el tercero para Venezuela, porque son cuatro sets, uno va para el exterior y tres se quedan aquí en Venezuela. Este trae una base de Almay Clear Complexion, unos sticks para las uñas, un lapicera para las pestañas, para las cejas. Una máscara, no, dos, dos máscaras de pestañas de Jordana, con colores hiper divertidos. Trae esta máscara de pestañas de Milani. Este labial espectacular de Milani, que es un naranja explosivo. Este otro labial de Wet n' Wild. Trae, trae la mascarilla y trae otros labiales de Jordana. Estos, estos labiales de Jordana. Este está bellísimo. Uy, está bellísimo, me gusta. Bueno, como ustedes ven, son sets bastante variados. Yo traté de ser bien equitativa, traté de que todos tuvieran más o menos el que, si tiene algo más económico uno, se lo puse más caro en otro y así. Entonces, no dejen de participar en el concurso. Es hasta finales de mes. Pueden mostrar un look diario, puede serlo todos los días o cuando ustedes quieran. Si quieren mostrar un solo look, mostrar un solo look. Las reglas son súper fáciles. Deben seguirnos a Tu Fashion Petite, Alicia Bouchard y a Soy Gina Rojas en Instagram. Deben mencionarnos a las tres, colocar el hashtag Gina Lipstick y mostrarnos su look de ese día. Bueno, espero les haya gustado este video así todo rapidito. Me tengo que vestir, me tengo que irme, me voy a regalar las uñas. Besito.